Hola mis amigos y amigas como están sean bienvenidos a este su canal y a este nuevo vídeo de tecnología muchos de nosotros buscamos a veces el mejor teclado que nosotros podamos instalar a nuestro celular pero pues para eso nosotros tenemos algunas condiciones como es por ejemplo que nuestro teclado perfecto tenga pues algunos emojis que nosotros podamos seleccionar y enviar con cualquier conversación que tenga también pues calcomanía que nosotros también podamos enviar que tenga gif y lo más importante es que este teclado pues sea personalizable para poder nosotros agregarle quizás colores completos colores que sean degradados o también que a nosotros nos permita pues agregar una foto para nosotros personalizar al máximo todavía pues nuestro teclado si es que estás buscando esto el día de hoy te traigo el mejor teclado que tú puedas instalar en tu celular así que si estás interesado y quieres saber cuál es esa aplicación pues no te muevas que comenzamos lo que vamos a hacer nosotros es entrar en nuestro play store y aquí en el buscador vamos a poner este nombre llevar teclado de google pues esta aplicación es uno de los teclados más completos que nosotros podamos instalar a nuestros celulares y es completamente gratis una vez que ya instaló lo que vamos a hacer es vamos a cambiar ya pues nuestro teclado actual al teclado que nosotros acabamos de instalar ojo hay celulares que ya vienen pues instaladas desde fábrica esta aplicación de jiboar pero hay otros celulares que vienen pues con un teclado que es un teclado básico que no nos permite personalizarlo si es que en tu celular ya viene pues instalada esta aplicación de jiboar entonces quiere decir que tú has estado ya utilizando pues esta aplicación pero si es que no lo tiene entonces tú lo vas a descargar y vamos a hacer los siguientes pasos para nosotros cambiar nuestro teclado actual al teclado que nosotros acabamos de descargar vas a ingresar a configuraciones y aquí en esta lupita lo que vas a hacer es vas a escribir teclado y presionamos en buscar aquí nos aparecen pues estas opciones vamos a seleccionar donde dice teclado actual y aquí vamos a seleccionar donde dice teclado actual presionamos en estas pestañitas y aquí nos van a aparecer todos los teclados que tenemos nosotros instaladas en nuestro celular seleccionamos la opción de jiboar que es el teclado que acabamos de instalar y ya vamos a tener pues activada nuestro mejor teclado pues en nuestro celular porque les digo que el jiboar es un teclado bastante completo porque aquí nosotros en este teclado vamos a poder tener diferentes formas para nosotros personalizarlo vamos a nosotros poder cambiar el tema o cambiar pues la personalización que nosotros tengamos en nuestro celular pues como es cambiando los colores poniendo colores quizás pues predeterminados como puedes ver aquí colores completos o también pues vamos a poder agregar nosotros una imagen a nuestro teclado para que se vea mucho más bonito y si es que nosotros deseamos agregar quizás pues una fotografía a nuestro teclado también se puede hacer y se hace de esta forma aquí en la primera opción presionamos donde está el más y seleccionamos aquí la imagen que nosotros queremos establecer como fondo a nuestro teclado en este caso pues voy a agregar esta imagen presionamos en siguiente y aquí nos va a aparecer una vista previa de cómo es que se va a ver pues nuestro teclado aquí nosotros vamos a poder ajustar el brillo si queremos pues más oscuro o si es que queremos nosotros más claro pues nuestro fondo aquí lo podemos nosotros acomodar y presionamos donde dice listo y ahora como puedes ver pues ya tenemos aquí nuestro teclado con nuestra fotografía que nosotros hemos seleccionado presionamos donde dice aplicar y ya está como puedes ver ya tenemos pues nuestro teclado personalizado vamos a poder tener nosotros aquí calcomanías que nosotros vamos a poder seleccionar o también pues agregar cualquier calcomanía que nosotros deseemos podemos aquí descargar las calcomanías que nosotros estemos interesados pues también vamos a poder tener diferentes emojis para nosotros pues seleccionar en cualquier comparación que nosotros deseemos lo más importante que me ha gustado de este teclado es que no solamente nos da todas estas funciones sino que también nos da la opción para nosotros poder traducir cualquiera de nuestros textos por ejemplo si nosotros presionamos en traducir presionamos donde dice aceptar y aquí como puedes ver aquí dice detectar idioma va a detectar el idioma automáticamente del cual nosotros estamos escribiendo por ejemplo vamos a escribir aquí hola como estás y como puedes ver en la parte de arriba se está traduciendo automáticamente pues mientras nosotros estamos escribiendo aquí en la parte de arriba pues nosotros vamos a poder quizás esperar a que detecte el idioma que nosotros queremos escribir o también nosotros vamos a poder seleccionar el idioma de cual nosotros queremos partir para que pues lo traduzca aquí como puedes ver tenemos diferentes idiomas pues seleccionas el idioma del cual tú quieres partir y presionamos también aquí donde dice inglés y si es que no quieres que te traduzca el inglés pues vas a presionar aquí y seleccionar también pues el idioma al cual quieres que se traduzca en este caso lo voy a dejar ahí ya tú seleccionas a qué idioma quieres traducir y lo vas a poder enviar y conversar quizás con cualquier amigo que tengas en otros países que no habla pues el español espero te haya gustado este vídeo espero te haya sido de mucha utilidad te deseo un excelente día y dios te bendiga Gutiérrez Gracias.